¡Suscríbete! ¿Qué? No, tengo que ver al jefe. Adelante, lo encontrarás en la trascienda. Gracias. ¿Se juega mucho al sabac aquí? Han venido grandes apostadores, así que los trepas de mirra quieren probar suerte. Interesante. Eh, Jaylen, ¿me recibes? Venga, hombre, se me da bien el sabac. Puedo competir con los grandes. No lo entiendes. Los jugadores del club del sótano son leyendas, los mejores de la galaxia. Créeme, te iría mejor en los dados. Tú nunca me apoyas. ¿Lo sabías? RECIACE CUIPIENTO Ustedes de fort corporaciones, los efectos de la inteligencia colombonol L средa de sanidad. ¿Lo Papero Neleste? RECIACE CUIDS Tú no ¿Por qué no? Partida privada No quiero jugar Surat Nuat me acaba de enviar para asegurarme de que todo está... Bien por aquí Nada de gánsteres Ah, no, quiero decir no estoy con Surat Ni siquiera me cae bien Intentó matar a un amigo mío una vez Me da igual, solo grandes apostadores ¿Grandes apostadores? ¿Por qué no lo has dicho antes? Sigan el torneo de Sabak por invitación de Canto Grand Sí, acabé con Mott Mazdo en tres manos Ah, entra, anda Gracias ¿Buscas a alguien? Sí, a un gran jugador de Sabak ¿Sabes quién puede ser? Ah, no te conviene jugar contra esos tipos, están acabados ¿Sabes qué? Yo estuve en Canto Grand No recuerdo haberte visto allí Ah, ¿sí? Supongo que no te fijaste No, no, me habría acordado de ti, Keybes Lando Calrissian ¿Qué pasa? ¿Eres un cazarrecompensas o algo? ¿Vas a entregarme? Tranquila, mis antecedentes son mucho más numerosos que los tuyos Entonces, ¿qué quieres? Estás con el Alba Escarlata de Kijimi, ¿verdad? Una vez perdí algo muy valioso al Sabak contra ellos y quiero recuperarlo Si es por el asunto con Kira, no acabamos de buenas maneras, precisamente No tienes que ser del círculo más íntimo, ¿ves? Solo meterte en la partida Hazlo por mí y yo te enseñaré un par de trucos del oficio Añade unos cuantos créditos y trato hecho ¿Cómo decirle que no a alguien con tu encanto? Calma, es de fiar Debería enviar el informe Esa tiene que ser la mesa Te dice que los imperiales están intentando cerrar los salones de juego ¿Puedo sentarme? No te conozco ¿Conoces a mi amigo Lando? Te envía para recuperar su ficha, ¿no? Es una lástima Porque le he cogido cariño Vamos, nos la jugaremos ¿Cómo no? ¿Sabes qué? Acepto la apuesta Pero jugamos con las reglas de la casa Y esta es mi casa Soy flexible Parece que he ganado Dile a Lando que siempre es bienvenido por si quiere perder su... Capa Puedes decírselo tú misma No os preocupéis Volveré para ganaros Eh, Lando Tengo tu ficha Eh, no está mal Nos vemos a la vuelta en Akiba Te llamo cuando esté en órbita EML 850 Realizaremos una inspección rutinaria ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Lando El Imperio intenta guardarme la nave ¿Sabes qué andan buscando? Me hago una idea No permitas que se lleven la ficha, ¿ves? Tienes que despistarlos Vale Agarraos Lando Retírese ahora ¡Nos está entrando, Kay! ¡Nos está entrando, Kay! ¡Nos está entrando, Kay! ¡Nos está entrando! ¡A nuestra derecha! ¿Sabes cuál era un secreto? ¿Me habrías contratado si no supiera? En realidad, esa ficha es una tarjeta de datos. Las partidas de Shabak solo son una tapadera. Yo la pierdo, mi amiga del alba le mete información y mi nueva amiga la recupera. Ah, ¿ahora somos amigos? Está bien pensado. Lo estaba, pero alguien se chivó al imperio. Nos vemos en la selva, es más seguro. Nos vemos allí. Así de fácil. Nos vemos en el bebé. ¿Listo, Nix? ¡Vamos! 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 Está a la derecha. ¡Vamos! 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 ¡Cállate! Vale, mi gente está justo delante. ¿Gente? ¡Sigue de frente! ¡Acabad con ellos! Tengo que seguir. Nada sospechoso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está Lando? Con el escuadrón Tifón. ¿Sabes disparar? ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué estáis haciendo aquí? Mantened la posición. Tenemos que contenerlos hasta que lleguen aquí. ¿Contenerlos? ¿Me tomas el pelo? ¡Ya, perfecto! ¡No! ¿Qué estáis haciendo? ¡No! 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 ¡Los han acorralado, Nico! ¡Incredadme! Tienen más soldados de asalto. ¡Que no pasen! ¡A dónde? ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! ¡Ahora salgamos por patas! ¡Lando! ¡Lanzadera lista! ¡Voy enseguida! ¡Suscríbete! 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 Gracias.